Alistan el proyecto para la construcción del estacionamiento de Plaza del Sol. De esto nos habla el director de desarrollo económico, Roberto Marín Flores. Pues sí, andamos trabajando en ello aún todavía. Ya la Dirección de Obras Públicas ya nos pudo dar el presupuesto, ya estamos viendo el diseño junto con la gente de Plaza del Sol, que igual están en acuerdo con nosotros. Ahora es cuestión de coordinarnos ya con el tesorero para ver de qué manera vamos a empezar ya a hacer el proyecto. Pero el proyecto está en pie todavía, es algo que nosotros sabemos que va a impulsar la Plaza del Sol, sabemos que es primordial para darle ese seguimiento y ese apoyo que necesitamos acá con todos los locales que tenemos en el primer cuadrante, pero aún está de pie y vamos a seguir trabajando por ello para conseguirlo. Marín Flores dijo que esta importante obra que ofrecerá espacio para 33 vehículos requiere de una inversión de más de 200 mil pesos. Mira, sí, el monto es arriba de los 200 mil pesos el que estamos entablando, porque si queremos hacer algo, yo no quiero que se hagan solo rampas o que se le vaya a hacer una pequeña modificación. Yo pienso que si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, que esté bien establecido, que tenga bien los cajones, que tenga una presencia sobre todo hacia el turista, que dé un enfoque sobre todo muy bien para poder ya tener de una vez en cuando un estacionamiento bien hecho acá en la Plaza del Sol. Comentó que el compromiso del presidente municipal, Aurelio Joaquín González, es apoyar esta obra para que Plaza del Sol se convierta en el corazón de la zona centro. Nuestro presidente municipal nos dijo desde el primer día que Plaza del Sol tiene que ser el corazón del primer cuadro del centro y es una labor que estamos haciendo nosotros en equipo, sobre todo en las direcciones de obra pública, Tesorería nos está ayudando y sobre todo con los artesanos, que ellos igual están contribuyendo de parte muy importante a ello. Dijo que no hay una fecha establecida para el inicio de la obra, porque primero se tendrá que etiquetar el presupuesto ya establecido. Sí, mira, aún no hay una fecha específica. Lo que estamos viendo es de qué manera se va a poder entablar y usar los recursos, porque como sabes, el tesorero está etiquetando todo de una manera muy organizada y está todo desglosando el fondo. Entonces vamos a ver de qué manera vamos a conseguirlo nosotros y esperamos que sea muy pronto, que es lo que nosotros estamos pujando. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.